... Pues Beatriz, es que este es el momento, este es el momento de sentirnos orgullosos, este es el momento de saber que lo que nosotros hacemos, así como el mundo lo ve, de bonito, de importante, de valioso, es hora que nosotros le demos una mirada al interior y descubramos eso mismo, que la forma en que el mundo nos ve es porque realmente somos así. Exacto, y eso nos pasa con las joyas de Marcela Piedraíta, que vean que el mundo se entere de lo diferentes que somos o de lo atractivo que es nuestro trabajo creativo y del esfuerzo que hacen nuestros creadores para proponernos elementos diferentes, y nosotros no tenemos más que agradecerlo y lucirlo. Marcela Piedraíta y sus joyas increíbles, bienvenida a Vitrina Trendy. Ay, mil gracias Bea, mil gracias Yair, de verdad que es un honor estar aquí con ustedes, muchísimas gracias. No, gracias a ti por estar acá con nosotros, acompañándonos y mostrándonos esas creaciones tan bonitas, tan diferentes, tan, ¿cómo les llamamos?, sofisticadas. Absolutamente refinadas y sofisticadas, esa es la palabra. Gracias por Dios. No, son joyas que hago con todo mi corazón, las hago a mano, son hechas en plata ley 950, algunas están en plata ley 925, tienen baño de rodio, otras tienen baño de oro 24 kilates a espesor. Realmente la joyería siempre ha estado pues como paralelo en mi vida en todo momento. Yo estudio ingeniería metalúrgica hace muchísimos años y siempre ha estado el trabajo con los metales, es la pasión de mi vida, siempre ha estado el trabajo con los metales, con cobres, con plata, con el oro y hace un año aproximadamente decidí renunciar a mi trabajo porque todo este tiempo trabajé en la industria, hace un año renuncié a mi trabajo y me dediqué a la joyería que siempre la había tenido toda mi vida desde que empecé en la universidad. Tuve la oportunidad pues de estudiar también por fuera, entonces gracias a todo eso decidí lanzarme como a lo que era mi sueño y mi pasión que es la joyería. Marcela, ¿y cómo decides elegir estas formas o estas combinaciones como este estilo de joyería con el que uno se encuentra, que estamos viendo en pantalla en este momento, con el que uno se encuentra porque es un diseño que no se parece a otras piezas que uno ve y que tiene una identidad muy propia? Yo creo que son viven, la joyería para mí se expresa como vivencias, entonces en ciertos momentos de la vida, como te lo dije, he estado siempre en el sector de la industria y en ciertos momentos de la vida la joyería ha sido muy fuerte y son altibajos en esos momentos. Cuando están esos altibajos es como si saliera la pasión por trabajar ciertas cosas y ciertos detalles, pues hay ciertas piezas que evocan unos tejidos y unas, como el collar que tengo puesto en este momento, que evocan como esos tejidos y esa, llamémoslo liberación o algo que se quiere mostrar en esos momentos, entonces es llegar a mostrarle a la gente esas experiencias de vida, porque yo creo que la joyería, cuando uno hace joyería o cuando uno hace algo manual, es mostrarle a las personas sus experiencias a través de lo que vos estás logrando, los bolsos que veíamos acá que son preciosos, todo lo que nos han mostrado, que es simplemente la creatividad de las personas, va en lo que vos llevas por dentro, en la paz y tranquilidad con la que estés en ese momento, cómo manejes tus cosas, y creo que se va mostrando en el camino, en el día a día se va mostrando de lo que a mí me preguntan mucho, tendencias, yo digo tendencia para mí es lo que a mí me gusta ponerme en el momento, pues que sí, que hay cadenas de eslabones grandes y vienen una infinidad de cosas, pero básicamente es lo que uno en el corazón sienta y lo que el alma realmente te diga, te ves muy linda, sale así, no te preocupes, exactamente, eso es para mí la joyería, pues sí, es lo que me ha gustado siempre. Lo que pasa es que si siempre nos ceñimos a las tendencias, básicamente no vamos a crear una pieza original, porque estaríamos hablando de lo mismo todos al mismo tiempo. Y como si te quedaras estancado, ¿cierto? Como si no supieras qué más hacer, porque es que la imaginación, yo digo, hay días en los que digo, no tengo ni idea qué hacer, y a mí me inspira en este momento, por ejemplo, mi hija, los juguetes de mi hija, yo a veces cojo los juguetes de mi hija y veo las texturas de los juguetes de mi hija y con eso hago algo. Podríamos decir que el collar y el anillo que tiene son los cascabeles. Algo así. Se conectó rapidísimo. Pues yo tuve un cascabelito así pequeño, que era re bendito. Te iba a hacer esa pregunta, ¿qué traduce? ¿En qué te inspiras para lograr, por ejemplo, una pieza como el anillo que tienes y como el collar que tienes? Yo soy de joyas grandes. Iba a decir cosas grandes, pero soy de joyas grandes, ¿cierto? Me gustan, por ejemplo, las texturas. Para mí las texturas evocan cosas que uno no puede decir con palabras, pero que cuando vos coges algo, la gente se imagina cosas. Entonces, por ejemplo, las texturas vegetales me gustan mucho. Está precioso. Esa hoja está divina. Hagámosla así de frente para que la tome. Es una hoja larga. Para ver qué preciosidad. Además, porque son piezas llamativas, Marcela, que cuando uno las luce, inmediatamente están contando una historia. No son necesariamente solo la ornamentación, sino también una manera de comunicarme con los demás, como tú lo acabas de decir y de empezar a contarles historias a los demás sobre mi sensibilidad. Sí. Es, por ejemplo, el geranio de mi jardín, pues, o el San Joaquín de mi jardín. Pues, son cosas que uno puede, estas hojas son las hojas de geranio. ¿Divina esa pieza? Que son, pues, que si vos te pones esto, no tenés que ir a una fiesta, tenés que estar en tu día a día, en tu trabajo, sentado con unas amigas, tomándote, pues, un café y es una pieza. Simplemente porque te sentiste fantástica ese día y con ganas de lucir tus geranios o tus hojas de geranio. Sí. Marcela, me llama muchísimo la atención que trabajes la plata porque, no sé si Jair me corrige, pero en la experiencia reciente de la joyería, de las marcas y de las colecciones de joyería que vemos, tienden mucho hacia el dorado o hacia ciertos colores vivos. Y lo que estoy viendo en este momento es que tú tienes una propuesta muy amplia en el portafolio de plata y como tú lo dijiste, plata ley 925, ley 950, te atrae la plata, te ofrece ciertas condiciones el material. Me gusta trabajar con los metales nobles. Digamos, metales nobles, ustedes saben, pues la plata, el oro, es muy diferente la joyería a la bisutería, ¿cierto? Sí. Entonces, estamos hablando de bisutería, que la bisutería es una aleación que es latón, que latón es una aleación de cobre y zinc o que en algunos casos utilizan zamac y le hacen unos baños de oro especiales con unas protecciones que llaman la laca cataforética al final para que te proteja el cuerpo y la joya como tal, Yo no sería capaz de repetir laca cataforética. Cataforética. Entonces, esa es como la diferencia, ¿cierto? ¿Por qué escogí la plata? Escogí la plata porque es un metal más maleable, porque lo puedo trabajar más fácil y porque hay una historia preciosa. Yo tomé unas clases con un señor del norte de África, de la cultura, de la tribu bereber. Sí. Y los bereberes. En pantalla, por ejemplo, perdóname, estamos viendo algunas imágenes de tus colecciones y de tus piezas. Por ejemplo, este brazalete lo hice hace muchos años con él. Este brazalete es en filigrana y con esmaltes especiales para joyería y las mujeres, sobre todo en esta zona del norte de África, ustedes saben la dificultad que ellas tienen para ser mujeres en esa cultura. Sí. Cuando ellos se casan, el hombre le da a la mujer sus joyas. Y es lo único que ella tiene valioso en la vida. En una dificultad económica, la mujer de la cultura bereber vende sus joyas. Ajá. Entonces, por eso las vemos tan ataviadas de cosas, cuando, o sea, todo tiene un significado, los elementos que cuelgan es para espantar los malos espíritus y todo tiene para ellos un significado muy especial. También trabajo la plata porque me parece que como metal y como commodity lo podemos usar nosotras también las mujeres, es decir, esto no se te va a acabar. La plata en este momento en el mercado vale y lo podemos usar en una situación también difícil, ¿cierto? Digamos que por eso fueron como las características por las que escogí la plata, básicamente. Marcela, qué rico conocer tu trabajo, qué rico escucharte hablar porque además es un deleite, se nota que vibras con tu trabajo, con tu pasión y en hora buena decidiste dedicarte a la joyería para traernos estas bellezas. Gracias por acompañarnos hoy en Vitrina Trendy. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, con todo mi corazón muchísimas gracias. Gracias y de verdad que tus joyas son hermosas aparte de tu conocimiento porque escucharte hablar de verdad que enriquece porque estás llena de conocimiento desde tu profesión, tu gusto personal por las joyas y cómo lo plasmas en ellas. Mil gracias, de verdad que sí, gracias. 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 Gracias.